Amigos, lo dijo el entrenador Félix Sánchez Vaz, el primer partido es importante pero no determinante. Y mucho más allá de la caída ante la Vinotinto en Santa Clara, Ecuador depende de sí mismo para seguir en esta Copa América. La primera jornada del Grupo B dejó a Venezuela y a México en primero y en segundo lugar respectivamente. Ambos con tres puntos y más un gol diferencia, mientras que la Tricolor y Jamaica son últimos con cero unidades. En la siguiente fecha, Ecuador se enfrentará a los jamaiquinos en el Estadio Alejan de Las Vegas y los punteros del grupo se medirán en el Sofi de Los Ángeles. El equipo de Félix Sánchez Vaz está obligado básicamente a ganar para seguir con opciones de clasificar a los cuartos de final del torneo. Sin embargo, es clave que se lleve el triunfo con dos goles de diferencia. Además, en esta misma jornada de miércoles, una victoria de México ante Venezuela, así sea por la mínima, ayudaría a que Ecuador llegue al duelo ante los aztecas con la posibilidad de terminar puntero en caso de salir con los tres puntos. En caso de un empate, el panorama será bastante desolador y dependerá lastimosamente de otros resultados para aspirar al segundo puesto de este grupo, aunque estaría prácticamente afuera. Y si Ecuador pierde automáticamente, pues queda eliminado de la Copa América 2024, un torneo que a lo largo de la historia le ha resultado realmente un verdadero dolor de cabeza para la tri. Hasta el momento, la tricolor ya acumula 127 partidos a lo largo de sus 30 participaciones en el torneo continental, con apenas 16 triunfos, 85 derrotas y 329 goles en contra. Los partidos entre Ecuador, Jamaica, Venezuela y México se jugarán este miércoles 26 de junio a partir de las 5 de la tarde y 8 de la noche, respectivamente. La Copa América en Estados Unidos 2024 la pueden disfrutar a través de The Sports, DTO y por supuesto Ecovisa. Ahora sí, déjenos saber en los comentarios qué piensan ustedes y por qué no sus pronósticos para el día miércoles.